Hasta el jardín infantil del pobloso sector de Chillancito llegó una importante ayuda ya que el año 2012 no fue nada bueno para este medio centenar de pequeños que concurre al jardín infantil y salacuna de este sector de la comuna minera. Desconocidos forzaron el acceso al lugar y se robaron muebles, material didáctico y equipos electrónicos, despojando los parvulitos de estos implementos esenciales para su educación y bienestar. Desde entonces el municipio ha estado colaborando en reponer sillas, cortinas y muebles con el fin de volver a equipar este establecimiento educativo de Curan y Laue. Para nosotros ha sido súper importante porque partimos el año ya en déficit con saco de dormir, los niños por la edad, por necesidad, tienen que dormir al mediodía porque así como procesan su aprendizaje. Entonces desde el año pasado nos inscribieron para este proyecto y estábamos súper contentos y agradecidos porque cada niño va a poder tener su saco para dormir de manera independiente. Habíamos estado compartiendo los sacos hasta el momento. Así que ellos además están súper contentos porque están muy bonitos. Hemos estado trabajando desde el municipio colaborando con este jardín infantil Miquita de Ternura que está a cargo del hogar de Cristo. Hemos estado trabajando con los talleres de Proempleo Municipal, de carpintería, mueblería, dándole algunos muebles, sillitas, mesitas. Y ahora hemos llegado con otra colaboración como los sacos de dormir para estos pequeñitos y poder ir dándole mejores condiciones para que pueda funcionar este centro que atiende a estos niños de familias vulnerables. Felices se mostraron los niños del jardín infantil Miquitas de Ternura del hogar de Cristo. El establecimiento educativo preescolar cuenta con una matrícula de 52 niños. 32 corresponden al jardín y sus edades fluctúan entre los 2 y 5 años. Y 20 niños que pertenecen a la sala cuna y sus edades son de los 6 meses hasta los 2 años. El cuerpo docente está compuesto por dos educadoras de párvulos, 5 asistentes de párvulos y personal auxiliar. En esta ocasión la ayuda para este jardín consistió en 21 sacos de dormir y 21 almohadas, los que sin lugar a dudas serán de gran utilidad para estos niños.